Estamos en el parque principal, muy felices con todos los niños de los hogares tradicionales y fami, llevando a cabo una actividad lúdico-recreativa, gracias al apoyo incondicional, al amor por nuestra alcaldesa, al trabajo cultural y recreativo, a que los niños crezcan en ambientes sanos, inteligentes y felices. Entonces les voy a contar un poquito de la metodología del trabajo. Tenemos el apoyo de la Corporación Colombia Avanza, los amigos de la biblioteca, la Policía Nacional y estamos trabajando ocho bases muy bonitas, que son pintacarita, estamos trabajando pintura dactilar, estamos armando el árbol familiar, también estamos en una cosa que se llama el arco iris de las manitos, donde los niños plasman sus manos en una cartulina grande y vamos a poder ver más adelante ese arco iris tan hermoso. Aquí en este espacio, por ejemplo, les puedo mostrar, es la parte de historias de había una vez, donde tenemos, miren ese árbol tan lindo, a ese árbol le florecieron libros, le florecieron frutos. Tenemos también los exhibidores de libros, donde el niño puede coger el libro que quiera, las tablets, que esto estoy muy contenta también porque fue una dotación del Ministerio de Cultura, los niños también, podemos ver que ya están trabajando en las tablets con unos programas ya establecidos, gracias al apoyo también del comunicador de la Administración Municipal. Si quieren, me acompañan por las diferentes bases, yo les voy contando qué es lo que hay. Entonces, otra muy linda, que es la de música. Hay una base donde los niños están identificando los diferentes sonidos y las funciones de los instrumentos musicales. Miren, aquí los podemos ver muy alegres y muy contentos manipulando los instrumentos. Rico porque está en la base. Aquí los niños pueden definirse si les gusta la música, si les gusta la pintura, si les gusta el canto, el baile. Por allí tenemos una base, que ya te había hablado de ella, que es la de pintura dactilar, donde los niños adquieren parte de su motricidad fina. Y lo rico es que el trabajo lo estamos haciendo también con los papás. Y queremos que los papás se unten también de la pinturita. Por allí tenemos uno muy lindo, que es el que hace referencia al día mundial, al no trabajo infantil. Donde los niños están trabajando un laberinto, ayudándole a un hermoso conejo a encontrar su zanahoria. Miremosla acá. Esta base la está trabajando la comisaría de familia, Estelita, Eliana y una compañera de la corporación Colombia Avanza. Aquí los niños van a trabajar, van a buscar ese laberinto, donde van a llevar el conejito a buscar su zanahoria, porque tienen mucha hambre. Por allí tenemos el árbol familiar. Además ellos también tienen unos juegos, porque es el derecho a jugar, a estudiar, a recrearse, más no a trabajar. Y aquí estos preciosos están haciendo su árbol familiar, el árbol del hogar donde ellos están. Esto lo están trabajando las mamás, la madre comunitaria y los niños. Ahí los puedes ver con su manito, a ver esas manitos tan hermosas. Nicolás, qué belleza esa manito. Y por allí, otra base. Por acá llegamos a otra base, que es el derecho a jugar, cantar y saltar. Los niños que disfruten de todos estos espacios, de todo este material que nos da las diferentes instituciones, la administración municipal, la red nacional y departamental de bibliotecas, el Ministerio de Cultura. Entonces aquí están los niños armando también sus juegos. Ya les hicieron juegos y rondas, canciones y rondas. Entonces todo está basado en los derechos de los niños. Por allí también tenemos la base, que ya te la conté, la de pintura, pinta, pinta, píntame la carita. Entonces es agradecerle de verdad a la administración municipal, a nuestra alcaldesa, Lizeth Márquez, que tan querida, le encanta este trabajo con los niños. Luego este trabajo, lo lindo de este trabajo, es que vamos a salir con todo este material a las veredas. Porque generalmente la gente dice, pero es que todos se quedan en la cabecera municipal. Les cuento que las maletas son grandes, donde nos caben las tablets, donde nos caben los juegos, los pendones. Todo este material que hoy estamos trabajando aquí, lo vamos a llevar a los diferentes núcleos zonales. Y lo que queremos es que Santo Domingo, la población infantil de Santo Domingo, crezcan en ambientes sanos, inteligentes y felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!